saludos saludos amigas amigos de la comunidad despertando con gonzalo muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo estamos aquí por instagram también nos pueden disfrutar de estos contenidos en youtube despertando con gonzalo y hoy tenemos una invitada y un tema que seguro seguro resuene con muchos de los que están del otro lado estoy seguro que así va a ser vanessa gauri va a estar con nosotros conversando hoy en este espacio titulado comunícate con tus guías y recuerda tus dones de eso vamos a conversar te cuento un poquito quién es vanessa vanessa se dedica a ayudar a las personas a recordar sus dones a recordar sus talentos a reconocer la abundancia que hay en nosotros en nuestras vidas y a conectar así nuestra mente y nuestra alma a través del órgano motor que es nuestro corazón es signoterapeuta certificada es maestra de registros akáshicos y hoy nos viene a hablar sobre la conexión con nuestros guías como les decía y recordar nuestros dones y talentos vamos a hablar un poco de eso recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí debajo en el chat que tienen habilitado para ustedes están en youtube lo tienen aquí al costado así que ahí los espero también para que puedan disfrutar de estas de este espacio y también poder responder sus preguntas ahí está y ya comenzamos con esta charla que hoy promete demasiado tengo varias preguntas que también me han enviado ustedes en estos días así que vamos a ir por ello vane bienvenida hola cómo estás gracias por esa bienvenida tan cálida bueno me alegro me alegro últimamente nos está moviendo mucho sí que es bueno es bueno es bueno vane cómo estás bienvenida a este espacio aquí ya estamos conectando con la gente les decía que vamos a hablar sobre los guías y recordar dones talentos y que vamos a responder preguntas también así que bueno ahí estamos te damos la bienvenida acá toda la comunidad gracias súper contenta porque este tema me fascina es un tema que a la vez es profundo y ligero porque nos preguntamos siempre y no sé si te ha pasado qué don tengo qué talento tengo a veces incluso creemos que no tenemos ningún talento ningún don cuando hay un abanico quizás de posibilidades de las cosas que podemos explotar y bueno de eso es lo que lo que yo me encargo hacerte recordar qué es lo que puedes utilizar hoy aquí ahora para que sigas ese camino y esa escuela y aprovecho y bueno gracias a todos los que se están conectando un abrazo desde acá de esta parte del mundo y a ti nuevamente gracias gracias vani no nosotros a ti por por expander estos expandir perdón estos temas estos conocimientos tu sabiduría bueno la conexión con los seres y los guías y el tema de recordar dones y talentos creo que tiene varias aristas que podemos ir tocando por un lado lo que es conexión por otro lado lo que es cómo no cómo cómo es esto de recordar empecemos si puede ser por la conexión con los con los guías espirituales qué tienes para decirnos en relación a esto bueno mira fíjate que cuando nacemos ahí es donde tenemos esa primera conexión lo que pasa es que conscientemente no tenemos esa habilidad de expresarnos aparte del llanto pero ahí ya tenemos esa primera conexión con nuestros guías y maestros luego vamos a ir creciendo vamos creciendo y no recordamos de adultos pero en nuestra niñez tenemos mucha conexión es como si tuviésemos esa antena acá súper súper activa y todo nos llega de ahí los dibujos que realizan los niños las expresiones que tienen la manera de comunicarse los sueños las pesadillas todo eso va a ir englobado entre esas primeras conexiones con nuestros guías maestros ángeles de la guarda como lo queramos llamar porque son muchos vamos creciendo y ya luego de los siete años ocho años que está formado nuestro corte prefrontal ya está cerrado ya podemos tener un juicio decir qué nos gusta qué no nos gusta empieza ahí a limitarse esta conexión no hagas esto no hagas lo otro y se va mezclando un poquito con esos límites que nos impone la sociedad pero te dicen incluso estás imaginando todo cuando tenemos esas corazonadas esos impulsos esa manera de decir me gustaría hacer algo pero hay como una pequeña voz interna que me dice ve quizás por otro camino y se ve mucho en la adolescencia lo que pasa es que lo es como que si quisiéramos ponerle capas encima y ya cuando llegamos a un nivel más adulto que tenemos la conciencia de qué es lo que quiero hacer quiero recordar cómo hablar con esos guías y con esos maestros que quizás lo hacía de niño o niña ahí es donde conscientemente abrimos de nuevo esa antena parabólica ese radar ese wifi y podemos lograr esa conexión y me preguntan mucho pero cómo conecto con mis guías espirituales cómo puedo establecer esa conexión cómo sé que hay una conexión sobre todo eso y la manera primero hay una manera muy sencilla si no estás metido de lleno o metida en el campo de la espiritualidad es la intuición desde el punto de vista metafísico y científico la intuición es ese radar que nos va a indicar esa brújula utilizada por los guías por los maestros por los seres de luz esa inteligencia superior también como la llaman en esta parte científica que te va a dar esos mensajes y esas primeras corazonadas ¿a dónde llega la intuición? cuando tú quieres hacer algo no te llega a la mano no te llega a las piernas te llega acá y baja hasta el estómago que dice sentí wow algo esa es la primera una de las maneras más fáciles que podemos establecer ese primer contacto sin entrar de lleno a lo que sería el campo espiritual y muchos dicen pero la intuición ¿cómo me sirve de puente? la intuición es simplemente la carta que te mandan esos guías y esos maestros y esos seres esa inteligencia superior a veces ante una determinada situación luego viene la parte ¿cómo puedo manejar la intuición? porque se puede manejar esta intuición la puedo manejar no a mi antojo pero sí aprender el lenguaje que me están diciendo a través de la intuición a través de esa corazonada que vamos sintiendo sí podemos descifrar ese código maravilloso luego otra manera ya cuando tienes tu toma de conciencia decir bueno voy a ir a un restaurante voy a escoger el menú que es lo que quiero comer con todas las técnicas que tenemos hoy en día yo en ese maravilloso restaurante escogí los registros alcásicos para poder conectar con mis guías y maestros tú puedes escoger cualquier otra técnica que te vibre que te resuene que te lleve a elevar ese plano de conciencia para que puedas establecer esa comunicación porque los guías y maestros seres queridos de inteligencia superior están es como una escalera y están por encima de nuestra frecuencia vibratoria y justo ahí es donde queremos llegar pero en el trabajo quizás concentrados en lo que tenemos que hacer si estamos peleando si estamos haciendo una actividad muy determinada o simplemente haciendo algo no vamos a poder recibir ese mensaje entonces para subir ese escalón ¿qué hacemos? o meditamos sea cual sea la manera en la que medites porque hay muchos tipos de meditación como siempre digo meditar no es nada más quedarse en una posición física yo puedo estar hablando contigo contigo ahorita y puedo estar realizando aunque muchos no lo crean una especie de meditación porque no es dejar la mente en blanco es simplemente tratar de abrirte a percibir señales que te van a transmitir un mensaje y la mía por excelencia es abrir mis registros alcánicos para poder justamente establecer esa conexión es como que prendes tu computador tu ordenador te metes en el en el chat en lo que estés usando y empiezan a llegar los mensajes o sea ¿qué me estás mandando? ta 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 recibido 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 y luego viene obviamente la parte de decodificar todo eso que recibes que es lo más complicado para nosotros los seres somos muy mentales entonces ahí es donde está como que la primera barrera a saltar entonces la intuición no somos nosotros la intuición tú como esencia no eres intuición tienes una intuición vas a usar esa intuición para poder moverte en esta escuela de plano terrenal vas a poder eres tu brújula es tu accesorio con el que estás acá y que es un accesorio portátil porque lo vas a poder trasladar a lo largo de tu vida pero no eres tu intuición y recuerdo que esta es mi manera de percibir la vida pero la intuición es esa batería de tu móvil ok vas a recargarla 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 usémoslo ¿para qué usamos el móvil? para hablar esa es nuestra intuición bueno saludos a la gente que está aquí en el chat de los países que nos están saludando un abrazo a todos los estamos leyendo y también estoy viendo sus preguntitas así que luego vamos a responder hablamos un poco entonces Vane de la conexión con los guías y cómo es entonces el siguiente paso que es recordar nuestros dones y talentos antes de eso la misión de vida y los dones y talentos ¿es lo mismo o no? no yo yo siempre digo que los dones los vas a traer desde quizás el inicio o la creación de tu alma sea cual sea la forma porque cada vez que vas evolucionando vas a tener un aprendizaje si en un tiempo muy pasado tú aprendiste a utilizar los colores a pintar ahí estás adquiriendo un conocimiento y luego en otro tiempo más futuro aprendiste a utilizar agujas para coser para tejer estás adquiriendo otro conocimiento más más avanzado y los vas a ir acumulando eso es lo que llamamos los dones todo lo que vamos aprendiendo que podemos utilizar en el aquí y en el ahora y esa misión de vida justamente o ese proyecto de vida o de alma a través de esos dones vamos a llegar a ella es como los dones van a ser ese vehículo para que podamos cumplir ese objetivo para que podamos cumplir esa meta meta y objetivo dependiendo como lo veas si es a corto o a largo plazo y sabiendo también que para mí la misión de vida no es una sola cosa no lo veo como que esa meta final a la que hay que llegar sino una experiencia o varias que tenemos que cumplir puede ser incluso el hecho de ser una madre el hecho de ser una hija el hecho de estar casado o casada y de vivir una relación o apoyar a una persona acompañarla quizás hasta que le logre trascender de este mundo o una profesión ser un educador un médico una persona que trabaje en un banco y creen a veces que porque me incluía en eso que la misión debe ser algo súper grande esa misión de vida que impacte a muchas 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 personas y que para reconocerla tienes que wow tiene que ser como una luz que te deslumbre cuando en realidad sea nada más ese caminar en búsqueda de algo o de experimentar algo de aprender algo justamente para eso es que estás en esta escuela estás en esta escuela no para pasar a tener el diploma como muchos creen de bachiller de técnico como lo llaman en sus países estás para aprender para para poder recordar esas habilidades y esos dones y en esta escuela es que te vas dando cuenta los niños cuando entran al kinder empiezan a utilizar los colores y cuando ves ya al cabo de días ya empiezan a manejarlos están los niños que no saben utilizarlos bien y que prefieren cortar están aquellos que no prefieren cortar ni pintar pero se les da muy bien empilar los cubos entonces siempre me gusta llevar estos ejemplos de las actividades que hacen los niños a lo que nosotros los adultos quisiéramos llevar porque ellos recuerdan muy bien de hecho llegan tan 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 preparados con estos dones y estos talentos que esa misma manera como ellos están no me provoca hacer esto me voy más hacia el otro lado me gusta más quizás el arte la parte científica eso es lo que debemos hacer para identificar esos dones como los niños en un salón de clase me voy hacia el lado de empilar los cubos no me voy hacia el lado de pintar con crellones o me voy simplemente al lado de experimentar con las pequeñas piezas eso es descubrir y de grande se nos olvida y nos complicamos mucho mucho en esa búsqueda el proceso de recordar estos dones y talentos que por está la parte que decís bueno de explorar y de autoconocimiento y de indagar y decir ok me observo y veo que se me facilita esto o aquello pero también hay alguna terapia vos como trabajas con los pacientes para recordar estos talentos antes de ir a una terapia yo siempre le recomiendo a las personas citos podemos hacer recordar hay técnicas muy eficaces que te pueden hacer recordar pero eres tú quien sabes que te gusta y que no te gusta eres tú quien sabes en que eres bueno y en que no eres bueno solo que nos ponemos muchas trabas y limitaciones al momento de reconocer un don por ponerte un ejemplo una persona que sepa hacer letras sabes un tipo de caligrafía muy bonita y que lo puede hacer para sus hijos para sus libretas sus cuadernos para el cole no consideraba esto como un don ni un talento cuando es algo magnífico que no todo el mundo hace y no lo reconoces como un valor lo primero es ver qué es fácil para ti hacer y luego empezar a hacer este proceso de recordar ¿cómo lo hago yo? yo lo hago a través de los estados de conciencia alterados me encanta me parecen que son súper eficaces todas las prácticas que estén relacionadas con los estados de conciencia alterados ¿qué que son? para lo que no lo conozcan los estados de conciencia alterados es reducir tu frecuencia cerebral al punto de estar en una meditación cuando estás meditando estás reduciendo tu frecuencia cerebral y estás en un estado de conciencia alterado que te puede tomar 30 minutos una hora hacer una meditación sí es el tiempo que llegas a reducir para estar en este estado en el que sientes calma y que te sientes bien para establecer un proceso de recordar a través de estos estados de conciencia justamente nosotros es como el corazón el corazón cuando te hacen un electrocardiograma tienes ves los latidos del corazón ves si aumenta si tienes un ataque maquicardio o no lo mismo pasa con nuestras ondas cerebrales se miden esto ha hecho que se dividan en varias etapas que son las etapas en las que nosotros hablamos como estamos ahorita que se llama beta están las etapas cuando estamos meditando nos ponemos a escuchar una canción bonita nos quedamos en silencio baja la frecuencia cerebral y estamos en lo que se llama alfa si vamos más y más profundo es decir vamos a querer estar más concentrados y más relajados bajamos a theta que es donde se aplican muchas terapias y cuando estamos en un estado muy 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 que las ondas cerebrales están muy 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 reducidas que es cuando estamos durmiendo estamos en delta que es cuando por ejemplo manifestamos establecemos una conexión muy 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 profunda se pueden manifestar cosas a través de los sueños esos son los estados de conciencia alterados y no hay que tenerle miedo porque todos los días lo hacemos al tú comer por ejemplo tu comida tu almuerzo y te quedas en tu sofá y haces esto porque comiste mucho estás reduciendo tus ondas cerebrales la frecuencia o sea no tus ondas estás reduciendo la frecuencia de tus ondas cerebrales y al reducir esa frecuencia ya puedes entrar en un estado de meditación al entrar en este primer estado que es el que yo llamo alfa podemos iniciar el proceso de recordar a través de una meditación guiada puede ser a través de un trance semi hipnótico consciente puede ser a través también de simplemente comandos de programación mental que no es lo mismo de que te voy a programar la mente y el cerebro no es simplemente guiarte a que tu subconsciente que es la parte que va a recordar empiece a buscar la información que necesitas ya sea en tu vida adulta ya sea en tu adolescencia en tu niñez incluso en la panza de mamá podemos llegar a recordar y ya si quieres ir mucho mucho más atrás incluso en alfa puedes ir a lo que se llama vidas pasadas regresiones y puedes incluso llegar a hacer esto es algo totalmente natural que se hace desde hace mucho tiempo no desde este siglo se hace desde de verdad desde si te nombro personas famosas que aplican esto está un francés que aplicaba mucho el método de su gestión mental está José Silva que lo aplicaba mucho un método muy 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 eficaz también pero para otros fines yo lo utilizo para ir a recordar eso en lo que tú eres bueno en lo que practicabas y en lo que quizás ayudabas a otras personas en un determinado momento para que vengas con ese conocimiento nuevamente y lo empieces a aplicar a algo aquí y ahora en este momento a través de eso es que lo hago yo siento que escuchándote estamos entrando todos como en una meditación inconsciente porque es como que transmitís una paz lo hablas con tanta soltura preguntas varias una última pregunta por mi parte y después vamos con las preguntas de la gente ¿qué sucede luego de que recordamos cómo continúa todo? ¿qué es lo que sigue el paso 2? cuando tú logras tomar conciencia de que hacías algo es como montar bicicleta puedes volver a agarrar la bicicleta para volver a montarla esto es lo que pasa ese talento o ese don empiezas a explotarlo nuevamente y empiezas a volver a practicarlo es una de las opciones tomas conciencia wow yo hacía esto o me encantaba desarrollar esto desde pequeño desde pequeña voy a hacerlo ahora ¿qué es la idea? la idea es que recuerdes en que eras bueno que recuerdes un talento o un don que practicabas desde más allá de la creación de esta vida presente y que empieces a producirlo aquí ahora ya sea para que te rehagas una vida para que te para que digas voy a hacer un cambio de profesión para que digas también esto que estoy haciendo quizás lo voy a enfocar de otra manera y ¿cuál es el objetivo de todo esto? que estés feliz en armonía y en abundancia porque cuando encuentras eso que amas hacer cuando encuentras eso para lo que eres bueno pero sobre todo como lo digo en cada cosa que manifestamos que te beneficie a ti pero que beneficie a los demás vas a entrar en un ciclo de abundancia que no se va a parar van a venir por todas las direcciones las bendiciones económicas como me decía un amigo ayer y va a comenzar ese proceso nuevo de abundancia empezar a reconocer que a través de algo que haces muy bien que te gusta y que disfrutas y que es fácil para ti hacerlo o practicarlo vas a ayudar a otras personas y va a ser un ciclo porque esas otras personas a su manera te van a retribuir para que estés tú por un lado en armonía en plenitud con abundancia y las otras personas por otro lado beneficiándose porque los estás ayudando en algo eso es lo que pasa aprendes de nuevo a montar esa bicicleta y empiezas a pasear perfecto vamos con preguntas de la gente Paola Rodríguez Noble dice pregunta creo que está en Uruguay Paola naciste con el don de tanto conocimiento o lo adquiriste en determinado momento de tu vida hola Paola bueno no creo que tengo tanto conocimiento de hecho me encanta aprender aprender mucho y en lo que puedo trato de ponerme como una esponja pero he recordado muchas cosas sí he recordado muchas cosas en las que soy buena como hablar o transmitir un mensaje pero recordando vamos a ir anexando con nuestra vida presente esas cosas estamos todos como en modo esponja y ya queda de nosotros empezar a o te quedas con el conocimiento o lo expande sí total Ildis Romero dice ¿cómo hago para conectarnos con Vanessa y cuáles son las contradicciones o efectos colaterales de esa regresión? bueno en la descripción del video yo rapidito lo digo voy a dejar tus contactos tu página web tu Instagram para que accedan ahí también a tu información pero responde vos tranquilo sí depende de donde estés hay cosas que no se pueden hacer evidentemente online y yo parto del hecho de que una regresión online es un poco difícil de manejar no imposible pero va a ser difícil hay técnicas donde la puedes hacer de una manera consciente que son muy seguras y es como que estés haciendo una meditación te pones tus cascos te relajas y dejas que la otra persona te guíe en ese proceso contradicción en este tipo de prácticas que puedes realizar online ninguna ok tú tomas la precaución vas al baño primero para que en medio de ese proceso no digas uy quiero ir al baño o sea tengo que parar porque sería tu meditación se pondría muy se cortaría de una pero a nivel físico no es como que te tomes un medicamento que te va a hacer daño lo único que podría pasarte es no recordar porque tienes un bloqueo efectivo y no quieres acceder a la meditación que a muchas personas le cuesta dicen me cuesta meditar me cuesta relajarme y en ese caso se va con otra técnica pero una contradicción como tal no hay en esta técnica que es la de estar en estados de conciencia alterados no hay ninguna contradicción salvo aclaro o sea si habría una es que no podemos trabajar con personas que tengan problemas mentales es decir que sufran de alguna patología diagnosticada porque hay estos estados de conciencia alterados no estarían certeros es decir la persona puede tener una patología de esquizofrenia y no sería fiable el resultado que te va a dar es decir la información que vas a obtener sin embargo una persona que tenga depresión si puede realizar este tipo de práctica porque vas a recordar quizás incluso sirve estos dones y talentos pueden aplicarse también a un estado en el que tú estés aquí en el presente y a la hora porque al tú encontrar este don y este talento obviamente tu estado anímico va a cambiar y no vas a necesitar quizás de cosas dentro de la medicina que estás aplicando en este momento nunca lo digo siempre dejar de lado el consejo médico si estás bajo un tratamiento o algo pero no hay contradicción alguna a nivel físico perfecto hay varias preguntas en relación a meditaciones Gloria Oliveras dice buenos días Vane Gonzalo a mí me cuesta mucho trabajar en la meditación ¿cómo puedo hacer para lograrlo? y también había otra persona diciendo que se dormían las meditaciones ¿qué consejos le dábamos? ok ¿puedes repetirme la primera? la primera no, no, no estoy Gloria ¿cómo puedo hacer para lograrlo? me cuesta mucho meditar desde México ok Gloria meditar tiene muchas maneras de hacerlo y a mí también me costaba mucho meditar me costaba mucho lo que era visualizar también y quizás cuando crees que hay un solo patrón de hacerlo es de ahí que nos bloqueamos ¿qué te gusta hacer para relajarte? tomar una ducha fregar los platos que eso bueno no creo que sea una manera de relajarse pero ¿qué te gusta hacer para relajarte? y te comienza por ahí haz algo que te guste que te relaje no tienes que tener los ojos cerrados necesariamente pero empieza por tratar con una música que sea muy suave hacer algo que te guste y vas poco a poco y eso va a hacer que entres en ese proceso a nivel de ondas cerebrales de meditación hacer algo que te guste ya sea se recomienda que no sea ver una pantalla obviamente porque si no vas a estar muy concentrado pero empieza por oler un aroma te sientas o te tumbas algo que de verdad te guste para relajarte incluso muchas personas lo hacen en la ducha porque el agua te relaja y sientes como que hay una conexión y si eres de las personas que se quedan dormidos en las meditaciones que me pasaba mucho también hay un tipo de meditación que se llama meditación activa esta meditación activa es la que te permite hacer algo en movimiento mientras estás tratando de bajar tus ondas el ritmo de tus ondas cerebrales y en esta meditación activa por ejemplo cierras tus ojos que es lo más recomendable pero puedes mover tu cuerpo puedes incluso estar de pie y esto va a evitar que te duermas sentarte sintiendo una pequeña o sea una molestia muy ligera porque eso te va a llevar también a que no te duermas pero que al mismo tiempo estés muy cómodo o muy cómoda así perfecto Rubén desde Venezuela dice el hablar con personas que han muerto y darle mensajes a personas de ellos que están vivas a sus seres queridos ¿es un don o es algo malo? yo creo que es un don porque yo creo que también sí y no todas las personas tienen esta habilidad de poderse comunicar de tener este canal abierto si bien yo digo que todas las personas pueden canalizar estoy muy consciente de que todas las personas podemos canalizar no todas las personas canalizan las personas que ya han trascendido este es otro canal para mí es un don y sería muy interesante que pudieses explorarlo para que lo abraces para que puedas ayudar a otros porque estoy seguro que quizás hay personas a las que vas a poder ayudar y si tienes este talento este don úsalo total claro que sí ProponU es el usuario que pregunta cómo reconocer una idea o mensaje de los días y que no es algo creado por la mente sí la mente es el principal saboteador aunque también es el principal aliado y a través de la mente cómo vamos a lograr esta conexión cómo reconocer que es un mensaje porque vas a sentir y no vas a pensar cuando empiezas a pensar será esto será una señal será un mensaje estás usando la mente cuando te abres a sentir de que el mensaje que estás recibiendo por cualquiera que sea el medio porque un mensaje a veces no es algo que llega de inspiración del cielo de donde sea a veces un mensaje puede llegar de muchas maneras puede llegar a través de una conversación con amigos puede llegar a través de Instagram puede llegar a través de que abriste tu ordenador y la página en la que estás te esté transmitiendo un mensaje entonces abrirte a sentir qué sientes y sentir no es tenemos que empezar a separar el sentir qué es esa emoción eso que te está provocando en tu cuerpo como cuando te decía la intuición dónde sientes la intuición acá o la sientes en una pestaña la sientes en las manos no la sientes acá y te sube entonces qué sientes cuando te llega ese mensaje si de verdad llega un mensaje por cualquier vía y estás qué será será un mensaje no sé estás pensando entonces no es un mensaje sientes esa conexión y puede ser incluso a veces físico yo te hablo por mí pero hablando también con otras personas que han podido experimentar el recibir esos mensajes sientes algo físico pero que te estremece a veces sientes euforia porque dices wow o sea si siento soy capaz de sentir y no de pensar a pesar de que la mente es el vehículo que nos va a llevar esa conexión excelente gracias Vani tengo unas preguntitas aquí en la cajita de preguntas Vivi dice la voy a compartir dice amo pintar lo hacía de niña y ahora que me jubilé comencé de nuevo pintándose medita las preguntas sí puedes meditar mientras estás pintando y es un lindo talento y es un lindo don todo lo que puedes plasmar con la pintura sería increíble excelente seguimos con la siguiente pregunta ¿cualquiera puede abrir sus registros acásicos sin ayuda de un medium o de un canalizador? sí cualquiera puede abrir sus registros acásicos de hecho no se necesita ser un medio para para abrir los registros acásicos hay personas que lo abren de manera inconsciente hay personas que lo abren a través de obtienen la información para hacerlo hay personas que se forman ya sea a través de un curso para aprender a hacerlo pero es algo muy natural que yo lo explicaba en una charla los registros acásicos existen desde las civilizaciones muy antiguas desde la civilización egipcia por ejemplo entonces la persona cuando accede a sus registros acásicos hay varias maneras de acceder no necesitas tener una persona al lado simplemente cuando te conectas que tienes un maestro que te dice bienvenido esto es como yo hice el camino más fácil te ahorras mucho y empiezas a sentir de verdad pero medium y canalizador todos somos canalizadores es mi apreciación todos somos canalizadores no todos somos medios porque no todos podemos tener esa antena para percibir a las personas que ya han trascendido pero todos somos canalizadores desde que estamos niños entonces acceder a los registros es para todo Pili dice ¿cómo saber si te están haciendo daño espiritual? ¿cómo saber si te están haciendo daño espiritual? yo como trabajo mucho desde los registros acásicos yo no veo la palabra daño espiritual porque los registros acásicos trabajan desde el amor entonces daño espiritual como tal para mí es difícil asimilarlo aunque puede existir pero para ello existen muchas maneras de protegerse tú puedes trabajar cerrando tu ahora tu campo magnético puedes trabajar con cristales puedes trabajar con limpieza energética y acuérdate que lo más importante es la intención dejar que lo que entra a tu vida sea lo que tú permitas a través de tu intención y todo lo que hagas que sea intencionado genial Bani hablaste al comienzo de los niños cuando empezamos a hablar de la conexión con nuestros guías comenzaste por la temprana edad por los niños los 7 años ¿cómo ves los niños de hoy? ellos están ya con todo el móvil y todos los accesorios ya por decirlo de esta manera su intuición está muy muy afinada son niños que vienen con unos dones y unas capacidades enormes y que ya recuerdan no necesitan que le hagamos este proceso de borrado y resetear el disco duro porque ya dentro de ellos incluso los que están creciendo sus recuerdos están ahí y a veces saben incluso para qué están acá ellos van a ser y son nuestros grandes maestros y es a ellos a quienes debemos escuchar nosotros decimos déjate guiar por los adultos porque los adultos son los que tienen la experiencia y tienen todo el conocimiento pero a mí me encantaría ya cambiar eso y empezar en mi caso a dejar guiarme por los niños porque ellos actúan desde el sentir actúan desde el amor para ellos no hay ese juzgar a las personas para ellos no hay esos límites que nosotros nos ponemos que nos atormentan y que nos hacen la vida tan complicada y ellos son los que deberían empezar a tomar las riendas de este mundo solo que nosotros los adultos obviamente por tradición por linaje por todo lo que hemos vivido tenemos que ser los que los que controlemos entre comillas todos pero lo ideal sería empezar a escucharlos a ellos más en vez de limitarlos y dejar que ellos se expandan en todo su conocimiento no los limitemos sobre todo las personas que tengan niños ahorita y que nos estén escuchando no los limites no les prohíbas dentro de lo seguro obviamente pero no les limite su creatividad no les digas que es malo hablar de un cierto tema que no es normal que haga esto o que haga lo otro simplemente alientalo a ese niño a esa niña a que explote esa capacidad que ella trae y que simplemente la expresa a su manera porque solo así vamos a vamos a crear esos adultos que van a tener una supra conciencia elevada y que van a hacer de manera más automática ese salto cuántico que estamos viviendo hoy en día genial el directo queda guardado ahí lo que están preguntando en el chat para que lo puedan disfrutar en diferido también vamos con la pregunta de Vale ¿por qué cada vez que pienso algo pasa tal cual lo pensé? cuando es algo negativo ¿eso es intuición? pregunta ahí estás manifestando algo acuérdate que cuando manifestamos estamos trayendo algo del campo mental algo que está en tu mente al plano físico y puedes manifestar lo que quieras tanto lo negativo como lo positivo piensas en algo lo materializas incluso lo negativo cuando piensas en escasez atraes escasez cuando piensas en abundancia atraes abundancia y la intuición va muy ligada va a depender de lo que sientas cuando estás realizando algo la intuición no va ligada a lo que estás pensando va ligada es a guiarte hacia eso que quieres ver materializado perfecto Vane creo que tocamos la mayoría de los puntos que queríamos el día de hoy te quiero agradecer por esta charla pero quiero que antes de irnos nos cuentes entonces dónde te encontramos para qué podemos acudir a ti en qué nos podés ayudar en qué nos podés beneficiar contanos un poco de tu experiencia y lo que estás haciendo hoy bueno yo me dedico justamente a acompañar a las personas a descubrir estos dones y estos talentos a través de los estados de conciencia alterados mezclados con los registros acásicos yo tomé la vía de espiritualidad mezclada con ciencia y me ha funcionado y quiero compartir eso el camino que me ayudó a recordar más fácilmente con diversas técnicas puedes encontrarme en mi perfil en Instagram vanessa.gaori ahí yo tengo disponible te respondo a los mensajes a medida de que pueda y de que vayan llegando y también está la opción de que te unas a mis grupos privados y está la opción también de que te unas tanto al canal de Telegram el de YouTube y el de WhatsApp donde comparto la mayoría de las actividades que hacemos ¿qué me dedico ahorita hasta el final de año? vamos a estar trabajando justamente con los registros acásicos para recordar y para que puedas abrirte a sentir y que empieces a ser una persona más alegre sintiendo que lo que debes compartir con el mundo es justamente algo que tú amas hacer y no algo que te impone la sociedad porque qué desagradable es ir a un trabajo que no ames por ejemplo y que recibas a las personas no con tu mejor energía imagínate o visualiza que estás haciendo lo que amas y que eso que amas muchas personas se están beneficiando a través de ello entonces esa es una de las cosas que se trabajan en los registros acásicos y que me encanta compartir con las personas eso aquí y ahora es lo que estamos realizando en este momento vané gracias gracias ahí estamos ya todos unidos gracias por por venir aquí a la comunidad por expandir tus conocimientos para nosotros un placer esto quedan diferido así que si quedan preguntas las pueden dejar en los comentarios y también luego lo vamos a ver en youtube gracias vané un abrazo para ti y nos vemos pronto saludos a todos y gracias por haberse conectado besote beso vané si querés liberarte y tenés la x para salir me quedo con la gente un último minuto amigos en la descripción del video les voy a dejar toda la información de vanessa para que puedan acceder a su instagram y ahí al canal de tele en el canal de whatsapp a su bueno mensajes privados y todos para que puedan despejar más dudas si es que las tienen gracias a todos por haber estado ahí como siempre recuerden que en instagram y en youtube pueden disfrutar este contenido luego en los dos nos encuentran como despertando con gonzalo les agradezco espero sus comentarios como siempre por si esto les sonó les resonó les gustó y bueno ahí lo queremos saber gracias a todos amigos atentos porque se vienen más entrevistas como siempre adiós gracias a todos amigos Gracias por ver el video.